Noticias también que se generan desde la comunidad, rock y cultura se tomarán el sur de Quito, esto gracias al concierto precisamente rock revolución que se desarrollará en la concha acústica de la Villaflora, justo allí está César García con los detalles, César muy buenos días, cuéntanos cómo se pueden adquirir también las entradas para este show musical, muy buenos días. ¿Qué tal Sofía? Buenos días amigos de Telediario, nosotros estamos ya en las pruebas de sonido de lo que será esta segunda edición de Rock Revolución, una iniciativa de la Casa de la Cultura Núcleo Pichincha para fomentar los emprendimientos de las culturas urbanas, también el género del rock, pero por sobre todo fomentar la lectura, la conformación de varias bibliotecas en las parroquias de Pichincha, que requieren de fomentar la lectura en niños, en los jóvenes, en los adolescentes fundamentalmente. Ya se realizó hace algunos meses una primera edición de este concierto en donde se logró recolectar un gran número de libros y se comenzaron ya a abrir algunas bibliotecas en Cotocoyau, en algunas otras parroquias, que ya vamos a estar platicando al respecto de eso y hoy quiero decirles que lamentablemente para quienes quieran venir hasta ahora acá al concierto ya las entradas están agotadas. Se han repartido pues el día de ayer varias entradas, 5 mil entradas, un total de 5 mil entradas, producto de la donación de libros. La metodología era donar un libro y ahí les entregaban en el núcleo de Pichincha pues una entrada. Vamos a platicar con Luis García, es el organizador de este evento, para conversar con él al respecto de cómo nació esta idea y el por qué. Pues ustedes cada vez van fomentando la lectura principalmente, pero sobre todo apoyar a las culturas urbanas que tienen un gran espacio acá. Hola César, muchas gracias. Bueno, el núcleo de Pichincha ha surgido con iniciativas sobre todo de poder contribuir y aportar a la conformación de las bibliotecas comunitarias en las siete extensiones del núcleo de Pichincha. Y eso es un trabajo que lo venimos haciendo desde el año pasado, como tú ya lo comentaste anteriormente, esta nueva metodología que es que sobre todo tú dones un libro y en este caso te den tu entrada. Ha sido muy importante y muy valioso. La vez pasada recolectamos 15 mil libros, ahora hemos recolectado como ya lo dijiste más de 5 mil porque la gente no ha ido a donar solamente un libro, ha donado más de un libro por su entrada. Y eso está ayudando muchísimo y sobre todo fortaleciendo este gran aporte. Luis, vamos caminando un poco para que ustedes puedan apreciar la creatividad, pues el emprendimiento de las culturas urbanas, en este caso de rock. Existe una gran cantidad de productos, cuántas carpas están aquí colocadas, cuánto les apoyan ustedes a que ellos también puedan difundir su cultura a través de sus emprendimientos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue el año pasado, dentro de los foros que realizamos en el encuentro de culturas urbanas de la provincia, habíamos visto que una de las demandas de los sectores juveniles principalmente, eran precisamente los nuevos emprendimientos. Entonces decidimos que el Rock Revolución tenga esta característica, aquí van a encontrar aproximadamente, bueno, aquí van a encontrar más de 25 emprendedores con una diversidad grande dentro de las culturas urbanas. Vamos a, van a ofertar todo lo que ustedes pueden ver aquí, juveniles, camisetas, incluso también insumos nuevos que están hechos a base de alamaranto, cosas muy novedosas. Que gente que está constantemente viendo la forma de poder salir adelante, hoy tienen la oportunidad en este gran evento masivo de poder ofertar también sus productos. Un momentito Luis, voy a acercarme a algunos de estos emprendimientos. Como podemos ver acá tenemos, por ejemplo, estos chicos de acá, ¿cómo se llama? Freaky Land. Freaky Land tiene, por ejemplo, estos cojines con las impresiones de varios de los grupos internacionales de rock. Tenemos, por ejemplo, estas almohadillas que también tienen un sincretismo cultural, hay pues algunos íconos de la cultura indígena de nosotros, pues fusionados con lo que tiene que ver con la cultura del rock. También tenemos, como decía Luis, varios souvenirs alusivos, pues obviamente a la cultura del rock. Vamos a hablar acá, tenemos un emprendimiento, Alexandra. Alejandra, si me puedes acompañar un momentito, por favor, tenemos camisetas. Tengo entendido que ustedes, pues, están fomentando lo que es la cultura del rock. Varios de los grupos en estos estampados, en las camisetas que ustedes realizan. ¿Qué te parece la feria, este rock revolución? Hola, mi nombre es Alejandra, soy de la huequita del rock. Primero, darle las gracias al núcleo del Pichincha por permitirnos formar parte de Rock Revolución 2018. Con la presentación de Malón. Somos fabricantes, vamos alrededor de 35 años en el mercado fabricando, valga la redundancia, prendas de rock, camisetas, blusas, vestidos, chompas, pantalones. Todo lo que es referente al mundo del rock y al anime y cómic en general. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Fabricamos en algodón al 100%, tenemos un excelente stock en prendas y lo que no, lo hacemos. Muy bien, gracias Alejandra. Son 10 vanas las que van a estarse presentando el día de hoy, Luis, tengo entendido, una internacional, Balón de Argentina. Sí, bueno, hoy vamos a tener aquí en escena a grupos como Vientos de Poder, Casus Belli, Fractura, Stinger, Coraje. También van a estar Hiden, la que viene desde Galápagos. Van a estar también agrupaciones como Astra, que está celebrando sus 16 años. Está la gente de Vasca, que viene desde Cuenca. Mortum, que viene desde Atunta aquí. Y finalmente cerramos con la banda internacional Malón, que bueno, para nosotros es un orgullo y un honor poder tenerlos aquí. Porque la característica del evento ha sido también promover, como tú ves, la conciencia social, el apoyo y el aporte. Y creo que Malón se presta para la característica fundamental de poder hacer esto. Ok, vamos a conversar con Tano Romano, quien es el vocalista de Malón. Ya están haciendo las pruebas de audio, como podemos ver acá en la concha acústica. Tano, bienvenido acá al Ecuador. Creo que es la tercera vez que vienes por acá. A las 12 de la noche vinieron, ¿no? Y directo acá a la concha a hacer las pruebas de sonido. ¿Cómo te sientes de formar parte de esta iniciativa Rock Revolución? Que al mismo tiempo de fomentar la cultura de rock, se fomenta la lectura, principalmente en las parroquias más necesitadas de Pichincha. Sí, sí, bueno, la verdad que agradecido de que la gente de Cultura, Núcleo de Pichincha, nos haya convocado para un evento tan importante. Es nuestra tercera vez, como decías vos. La vez anterior no tuvimos tanta suerte porque hubo una demora en el vuelo y llegamos medio tarde y pudimos tocar pocas canciones. Así que hoy es el momento de sacarnos esas ganas que teníamos, que tenemos de tocar para todos los ecuatorianos. Y bueno, y contento de participar en un evento así tan importante que no solo es música, sino que todos los artesanos que acá exponen sus cosas. Y contento, contento de que nos haya, Luis nos haya convocado. Y bueno, vamos a disfrutar de una buena tarde. ¿Cuántos años de trayectoria, Malón? Malón, y Malón tiene ya desde el año 95 que venimos tocando. Luego de, anteriormente estábamos en una banda muy importante también para muchos latinoamericanos que era Hermética. Y bueno, cuando se separó esa banda arrancamos con Malón y bueno, tenemos la suerte de que hay mucha gente que se identifica con nuestra canción y que le cuesta a nuestros temas y bueno, y eso hace que podamos recorrer parte de muchos, muchos países de Latinoamérica con nuestra música. Gracias, pues, Tano, te vamos a dejar para que vayas a dejar a punto todos los equipos. Más adelante vamos a seguir platicando con Luis al respecto de los detalles de este concierto Raw Revolución 2018. 18, decirles a la gente que se viene acercando acá al concierto que a partir de las 9 y 30 de la mañana se estará aperturando las puertas. El concierto va a durar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. 5 mil entradas totalmente agotadas para disfrutar de este evento de música y cultura. Así que todos están invitados. Más adelante, más detalles sobre este concierto. Mientras tanto, te devuelvo el paso a ti, Sofía. Quienes continúan en estudios con más información, nos vemos dentro de un momento. Muchísimas gracias, César. Que sea un éxito este concierto porque mientras haya arte, haya cultura, pues definitivamente las cosas tienen una oportunidad de cambiar en términos de paz y de convivencia social pacífica. Ahí está entonces Rock Revolución, es este concierto que se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta horas de la tarde. Ya están completamente agotadas las entradas. Sin embargo, pues seguramente se escuchará por todo el sector de la Villaflora este concierto que se realizará en esta jornada.